Instrucciones para subir una escalera Nadia habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo Y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano Para dar paso a una nueva perpendicular Conducto que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables Agachándose y poniendo la mano en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente Se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón Cada uno de estos peldaños formados por, como se ve, por dos elementos Se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el anterior Principio que se da a la escalera Ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas Pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso Las escaleras se suben de frente Pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas La actitud natural consiste en mantenerse de pie Los brazos colgando sin esfuerzo La cabeza erguida, aunque no tanto Que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa Y respirando lenta y regularmente Para subir una escalera Se comienza por levantar esa parte del cuerpo Situada a la derecha abajo Envuelta casi siempre en cuero o gamusa Y que salvo excepciones Cabe exactamente en el escalón Puesto en el primer peldaño Dicha parte Que para abreviar llamaremos pie Se recoge la parte equivalente de la izquierda También llamada pie Pero que no ha de confundirse con el pie antecitado Y que llevándola a la altura del pie Se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño Con lo cual En este se descansará el pie Y en el primero descansará el pie Los primeros peldaños son siempre los más difíciles Hasta adquirir la coordinación necesaria La coincidencia de nombres entre el pie y el pie Hace difícil la explicación Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo El pie y el pie Llegado en esta forma en segundo peldaño Basta repetir alternadamente los movimientos Hasta encontrarse con el final de la escalera Se sale de ella fácilmente Con un ligero golpe de talón Que la fija en su smithio Del que no se moverá hasta el momento del descenso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!